Bueno, entonces... Y bueno, si armamos un nuevo pali, joder... Hay que dividir los lags, ¿no? Y si querés podés hacerle la raíz cuadrada del... Tiene que jugar la bruja El peluca Y... Y el mandioca Ahí está El peluca, el mandioca... El peluca, el mandioca y yo Si, vos si, vos también La derivada de la... Si Guarda el perro Fue triste al boomer Si, ahí sigue lo parmimo Iba a decir el... El peluca, la bruja y Coco Pero bueno... El peluca no llega a comprar a la familia de Jaime Porque ustedes dos... Bruja y mandio y compren juntos Si, si... Ah bueno... No, pues... Boludo... Pará, pará... Parece que se fumó... Se muere mal boludo... Se muere mal boludo... Se muere mal boludo... Para... Le grabábelo por favor... Ay boludo... Parece que se fumó tres atados boludo... Claro, no, pero no respeto